Será hasta el 2024 cuando se pueda dar a conocer avances reales en la reconstrucción de inmuebles históricos los que resultaron dañados por los sismos de 2017, 2018 y 2020. Se consideran iglesias, edificios históricos y también zonas arqueológicas. Historia que resurge. La ambiciosa tarea de restaurar 811 monumentos históricos dañados por los sismos del 2017, 2018 y 2020 en Oaxaca se proyecta concluir en 2024 según la Delegación Estatal de Lina. Aunque la meta inicial era finalizar los 301 bienes pendientes en 2023, la reparación continúa hasta el primer trimestre del siguiente año conforme a la Ley de Disciplina Financiera. A pesar que varios monumentos ya están en proceso de restauración, la delegación aclara que la fecha límite es el 31 de marzo. El aumento en el número de bienes afectados a 914 se debe a múltiples etapas de reparación, como el Palacio Municipal de Juchitán, que experimenta la quinta intervención. En total, se cuentan más de 900 acciones en restauración con una inversión federal de más de 900 millones de pesos. Oaxaca, uno de los siete estados afectados por los sismos, vio daños en monumentos religiosos, civiles y arqueológicos. El INA detalla que los sismos afectaron 14 monumentos arqueológicos, aunque las regiones de Valles Centrales y Mixteca registran más daño. El Istmo de Tehuantepec enfrenta el mayor grado de deterioro. La restauración continúa en lugares emblemáticos como Montealmán, Atzompa, Yagul, la tumba de Jaga. Ante posibles necesidades adicionales, se garantiza la atención a estos bienes culturales hasta finales del 2024, ofreciendo una nueva vida a la rica historia de Oaxaca. Para las Noticias NMás, Héctor Rangel.